Yo creo que es la mejor forma de empezar el año, de terminarlo. Es la mejor forma de pasar un día más entregando viviendas para nuestros vecinos, para que disfruten, terminando etapas. Esto, lo que decía recién cuando entregamos la vivienda, fue una etapa larga, hubo algunos problemas. Este país nos lleva a tener este tipo de problemas de imprevisibilidad. Pero bueno, con responsabilidad y con un municipio que tiene las cuentas en orden y que siempre hemos estado bien, pudimos cumplir con los vecinos sin ningún problema. Siempre se lo decía, se los prometí varias veces ya, porque vengo desde el IPB, el IPB aporta una parte de los fondos, que se quiera tranquilo que esta casa estaba. Pero bueno, hoy estamos muy contentos de poder llegar a entregar la vivienda y a cumplir el sueño de estas tres familias, una gran alegría, para empezar este año 2020. Cuéntenos un poquito, bueno, características, las mismas. ¿Cuántas se entregaron? ¿En qué lugar? Tres casas. Tres casas es una de las etapas del vivero. Es un barrio que tiene un montón de viviendas, que tenemos una larga historia con todos los integrantes. Hicimos primero una etapa de nueve, después estas tres que empezaron y no pudimos terminarlas por algunos problemas de la empresa. Después hicimos la otra etapa. Veinticuatro. Veinticuatro que ya están entregadas, para entregarlas ya están avanzadas, se están licitando las otras. Y estas últimas tres que están todas... Digamos, se cumplió un sueño prácticamente en distintas etapas hemos logrado cumplir con todos los vecinos de esta cooperativa, que trabajó un montón, que la verdad que hace muchos años, no tantos. Cinco. Cinco, realmente para esto, pero bueno, hace cinco uno lo ve en el tiempo y es mucho, pero hubo mucho trabajo, compraron el lote, hicieron la urba, el municipio colaboró, pero fue un gran trabajo. Y realmente un ejemplo, esta gente de la forma de trabajar, que lo logró las viviendas, a mí me pasa esta misma historia de lo que pasó con la cooperativa del vivero. La conté en un montón de lugares del país porque no podían creer que la gente se pudiera unir y empezar a comprar los lotes, los lotes o el lote en general, con dinero de ellos y con un apoyo del municipio. Y después en la urba también de la misma manera, cuando en otros lugares, si no pones todo el Estado, la gente no tiene su casa. O sea, en Mendoza, en Junín en especial, somos un ejemplo de esto donde vamos juntos a hacer las cosas. No son regalos. Son premios al trabajo, al esfuerzo. Y a esta gente que trabajó muchísimo, por eso llegamos a esto bastante rápido, porque a veces te aparecen y a mí me ha pasado. Gente que dice, sí, hace 20 años que me inscribí. ¿Y qué hiciste en estos 20 años? Esperar, ¿no? Esta gente no esperó. Se puso a trabajar y a juntar fondos, por eso tan rápido se logró esto. Aprovechando también, decir, bueno, el agradecimiento al gobierno provincial que aportó fondos porque realmente hicieron las cosas bien. Entonces, nos juntamos todos, el municipio, Mario en su momento, Mario Abel, que los apoyó, para poder llegar a tener nuestras viviendas y cumplir con este sueño de estos vecinos del Martillo. También hay un municipio ordenado que permite que las viviendas lleguen justamente a donde corresponde, ¿no? Sí, lugar a dudas. Es la única manera de tener un municipio ordenado y con ganas de trabajar. No todos los municipios, yo te lo tengo que decir porque lo he vivido, no todos los municipios están dispuestos a trabajar tan cerca de la gente. Muchas veces lo que hacen es llevar una carpeta, para esto nace el programa Mendoza Construye, que cambió los paradigmas de la construcción de vivienda en Mendoza, donde el municipio lo que hacía era llevar una carpeta con un montón de necesidades, inclusive a veces ni siquiera un lote para poder construirlo. Mendoza Construye, que a mí me tocó estar en el IPB cuando armamos este plan por pedido del gobernador y con Mario, que fue el ejemplo en este camino de Mendoza Construye, sobre todo la línea 1, donde el municipio aportaba el terreno y aportaba la urbanización. Esto cambió, en vez de llevar una carpeta vacía con un montón de necesidades, llevamos un proyecto con un terreno comprado, con las obras de urbanización hechas, y es el aporte que puede hacer el vecino con el municipio. Por supuesto, trabajo del municipio, trabajo de la elección de vivienda, trabajo de obra, pero este municipio, como todos, la gente es dueña del municipio, entonces es lógico que el municipio colabore con la gente, que aporte parte técnica, que aporte equipamiento, y la gente que aporta también con esfuerzo un dinero para poder comprar los materiales, hacer las obras de urbanización.